Gracias por permitirme hoy hacer este segmento, soy apasionada de la comida asiática y hay tendencias gastronómicas que se acrecentan, soy monchosa, sí. De hecho, pues estas asiáticas, estas recetas asiáticas se distinguen porque son sofisticadas, son exóticas, son coloridas y muchas veces frescas, así que vamos a hablar sobre la misma. Con nosotros está Cristian Alicea, él es propietario de Chef Otoro, Rooftop Lounge, Rooftop Lounge Otoro. Otoro, ¿dónde está Otoro? Estamos en Guayama, en la avenida Los Veteranos. Oye, qué bueno. Somos un rooftop de dos pisos al aire libre. Qué bien, y por aquí tenemos a Yeishka. Gracias por estar con nosotros. Me gusta que obviamente cuando se habla de comida asiática puede ser muy condimentado o muy fresco, ¿verdad? Desde lo crudo hasta lo bien hecho o hasta frito, ¿verdad? La comida asiática va por todos esos canales, por todas esas rutas. Pues aquí le traemos un poquito de todo. Exacto. Porque pues por lo general tenemos muchos clientes y personas que no son muy llevantes al sushi, pues quisimos traerle un poquito de variedad. Uno de los rollitos muy vendidos que nosotros hacemos es el sutequi. Ok, ¿eso es lo que vamos a hacer hoy? No, hoy vamos a hacer una crab salad. Ah, ok, pero vamos a... Este es el sutequi que me estás hablando. ¿Y qué es esto? Eso es arroz mamposteado, churrasco, espárrago, cebollita frita, que es uno de los mejores vendidos. O sea que es como una fusión entre lo puertorriqueño y lo asiático. Muy bien. Y por acá los domplines. Unos domplincitos de cerdo. Qué rico. A mí me gusta todo esto. Entonces aquí sí tenemos la inclusión de lo crudo. Exacto, sí. Y ese lleva el nombre del restaurante que es el otoro como tal. Otoro. Qué bien. Y luego tenemos, ¿qué es esto acá? Eso es carne roja. Mira, para los carnívoros también. Un New York strip con un risotto. Qué cosa rica. Entonces, vamos al mambo. ¿Cuál es la receta que nos vas a estar haciendo hoy? Pues esto es una receta fácil que todo el mundo puede hacer en su casa. Esto es king crab, pero mejor conocido como canicama. O sea que es el king crab imitación. ¿Y qué es canicama? El king crab imitación. Por eso, pero en oriental, en chino, canicama o en mi idioma. Sí, japonés. En japonés. En japonés. Pues tenemos el king crab. Hice trampa porque ya tiene el spicy mayo agregado. Está bien, no hay problema. Pero entonces le agregamos tuna. Ok. Aguacate. El atún. Vente para acá. Que huele bien. Aguacate. Ajá. El sesame oil. Sesame oil. Aceite de sésame. Eso lo mezclamos. Sesamo. Entonces, para hacer trampa de cámara, ya una vez terminado. No, pero yo lo mezclo. Lo que tú enseñas es el producto final. Enséñamelo ahí. Vale, entonces terminamos con esto. Ya una vez está plateado. Muy bien. Ustedes son un emprendimiento. Son puertorriqueños ahora inspirándose en esta comida asiática. Y siendo un restaurante asiático, un poquito fuera lo común de lo que la gente no espera que somos todos puertorriqueños los que trabajamos ahí. Ah, mira, qué interesante. Eso está muy bien. Y esta receta. Nada, solo pasábamos por aquí. Tranquilo. Lo que tú quieras. Lo importante es que nosotros aquí siempre probamos. Esto está ready to eat. Como la ropa ready to wear. Esto tiene que pasar por el sedazo de mis compañeros que ellos me digan que esto está bueno. Así que tu prueba aquí. Tengo este. Este es tuyo, Alba. Oye, y te hago una pregunta. Las porciones son así de generosas. Sí, sí, sí. No son como otros restaurantes ahí que enseñan por ahí un plato brutal y lo que te sirven es tres chispos. No, esto es culpo. Estos son los clásicos de la fuerza. Sí, sí. Este es de carne. Sí, este es de cerdo. Ese es lo mío. Qué bueno que lo dejaste. Pero mira, ese es tuyo, Jaime. Pero mira, este lo puedes comer tú que está recién hecho. No, es gracioso. Mira, es que Alba se pone aquí. Pero yo soy buen día, pero como todos. O todo en Guayama. Específicamente, ¿en qué área de Guayama? En la Avenida Los Veteranos. Ok. En la Avenida Los Veteranos, esquina de Marge, Bruno. Están ya aquí, ya. De 1 al 10, de 1 al 10. No le he probado. Ay, no, pues espera que. Vamos a verlo. Esto se va para adentro ahora mismo, mira. Que cosa rica. Voy pa' allá. Excelente. La importancia también de mantener una alta calidad cuando se trata de productos crudos. Claro, claro, claro. ¿Cómo se prepara? La conservación de un producto crudos a la hora de prepararlo y que es de fresco. Ah, no, eso siempre tiene que estar en frío. Eso sale del frío de la nevera para el plato, para el cliente. Te pide importante, obviamente, cuando uno está manejando el tema de productos crudos. Eso es salsa anguila. Alba, prueba aquí. Aquí está. Esto es para nosotros. Así que ya sabes, Otoro Rooftop en Guayama, en redes sociales. ¿Cómo los conseguimos? Otoro Sushi PR, también el número de teléfono es 403-5139. Repíteme aquí de qué es esto que voy a probar. Otoro. Tiene camarones, tiene anguila, tiene queso crema. Mi ton favorito. Tuna, aguacate, siwit salad. Vamos con Brian.